Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran la inspiración, las herramientas, la motivación y la inspiración para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una hermosa mujer del cono sur, primera vez que tengo aún en Argentina, así que es un placer para mí presentarles a Marcela Cañal. Marcela escogió a los Estados Unidos como su país para hacer realidad el sueño de tener su propia empresa. Con un servicio bilingüe y con una especialidad en impuestos, esta hermosa hispana con quien comparto su nombre, sí, las dos tenemos el privilegio de llamarnos Marcela, nos abre su corazón para hablar de números, pero también de su historia de realización. Marcela, bienvenida. Gracias, gracias Marcela y muy agradecida por tu invitación. ¿Qué te hizo dejar a Argentina y escoger a los Estados Unidos como tu país para salir adelante, para emprender un negocio? No existen casualidades, pero sí los accidentes. Yo estaba en Argentina estudiando mi segunda carrera, yo estudié contaduría, me gradué de la Universidad de Buenos Aires y trabajé cuatro años como auditora para una consultora internacional. Luego inicié una carrera de consultoría holística y decidí tomarme vacaciones. Dije, me voy de vacaciones a Estados Unidos. Y dije, bueno, vuelvo a mi segundo año. Y en ese accidente que yo digo de vacaciones, se me presentó una oportunidad y decidí quedarme. Y así empezó mi historia de vida hace más de 16 años. No una coincidencia, sino un accidente. Yo lo consideré un accidente porque no esperaba lo que dije siempre. Yo estaba viajando, trabajando, tenía mi vida, mi casa, todo. Y dije, el día que tenía que tomar un avión, se lo digo a mucha gente, le digo, había algo que me sostenía de las piernas y me decía, no te vayas. Y yo, es la primera vez que yo empezaba a entender lo que eran los Guts. En inglés el concepto Guts es escuchar el interno que es más allá de los instintos, sino las tripas, todo lo que es la, había algo. Y ese era mi primer llamado, diciendo, no te tienes que ir. Todo lo puedes dejar, las cosas materiales, la gente, todo puedes esperar. O sea, yo había dejado todo, absolutamente, porque eran vacaciones. No tenía ropa, no tenía, obviamente, mi familia, mis amistades, todo, 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 mi casa, mis autos. Y yo, esta oportunidad que me está dando un despertar nuevo, lo voy a tomar, porque total, en la vuelta lo tenía. Yo dije, me tomo otro vino y me vuelvo. Pero yo sentía que tenía que quedarme, dado las condiciones también que se sumaron a la decisión de la situación económica, el caos social de nuestro país, que estamos tan acostumbrados. Y yo dije, yo creo que es el momento de hacer el gran cambio de mi vida. Y ahí me inicié. ¿Cómo llegaste a, tu empresa se llama Ask Taxes and Accounting. ¿Cómo llegaste a abrir esa empresa? ¿Qué te llevó a abrir esa empresa? Después de muchos años de trabajar para otros, como empleada, porque después me inicié en el campo contable aquí y continué. Me tomó más de siete años regresar a mi país. Y cuando bajé del avión y me subí al auto mi papá y me hice el reencuentro, observé como la película de Cinema Paradiso, todo viejito, todo chico, dije, wow, el cambio del tiempo y del espacio. Y entonces yo soy una persona que me doy mis tiempos. Y miré un cartel y era muy grande y decía, haz, la palabra haz. Y yo dije, este es el nombre que estaba esperando. Dije, me llegó la inspiración diciendo, yo justo estaba preparando mi proyecto de negocio, pero no tenía ni el logo, el nombre, no tenía definido, estaba muy perdida. Entonces estaba en otras vacaciones y dije, ahí está el nombre. Y lo que se está faltando es hacer cosas. Dije, si yo veo que mi país no lo elegí en una etapa de mi vida, dije, lo que hay que hacer es lo que está faltando en mi país. Lo puedo realizar en otro lugar donde las oportunidades se presentan por generaciones. Entonces regresé con ese lema e inmediatamente abrí el negocio. Sin nada, en ese momento también hubo otro cambio en mi vida y tenía 600 dólares y me inicié con eso, de nuevo de cero. Dejé otro trabajo, me pasaron muchas cosas a nivel personal. Tenía un estado de que digo, wow, me tengo que reiniciar. Y yo creo que ese verbo de hacer las cosas me dijo a mi mente y a mi corazón, es el momento de hacerlo ahora, si no, ¿cuándo? ¿Y quiénes son tus clientes? ¿A quién le prestas servicios? Al principio el nicho, el nicho como se dice, era la comunidad hispana, porque como soy argentina y hablo español como primera lengua, nunca me limité, dije, bueno, sí, conozco mi nicho, la gente individual que quiere iniciar un negocio como yo, yo puedo entender su situación de inicio y después los negocios medianos, corporaciones y después digo, bueno, empecé a hacer networking, que es la red de negocio y empecé con el anglosajón. Y yo me di cuenta que no había límites. Digo, el nicho lo tengo definido por industria tampoco. Entonces fue todo un aprendizaje de hacerlo y redescubrirme. Y me di cuenta que ser no solo bilingüe, empecé con el portugués, me mudé de ciudad, me mudé de casa, inicié un cambio drástico porque empecé a ver dónde están mis clientes, cuáles son mis clientes, definirlo no era fácil y quería iniciar un cambio, hacer la diferencia. Entonces no tengo una limitación de perfil, pero sí me encanta enfocarme en el individuo como tal. Yo trabajo con el enfoque holístico, centrarme en la persona primero y estudiar lo que esa persona quiere en su vida para usar su negocio y llevarlo a la instancia, porque en definitiva dentro del perfil del empresario o del emprendedor está la persona siempre adentro. Es como que el adulto tiene el niño interior, bueno, el empresario hay una persona y así yo trabajo. Si la persona se identifica con mi visión de trabajo es cuando yo inicio la relación cliente, contadora, preparadora y consultora. ¿Tú quién crees que es más organizado o organizada? ¿El hombre o la mujer? No es una cuestión de sexo, de hombre o mujer. Yo creo que es una cuestión, vuelvo de lo mismo, de lo que a ti te inquieta. Si quieres ser ordenada, hay hombres que son extremadamente ordenados y les interesa conocer software, pero lo que a mí no me sorprende es que yo tengo más hombres clientes que mujeres a nivel de negocio, de dueño de negocio. Conozco muchas mujeres, pero a la mujer tal vez le cuesta iniciar el proceso de posición de empresario. El hombre es más práctico. La mujer es más emocional y es más empática. Lo que hace es hablar, se cuestiona más, pone la emoción, dice tiene miedo, tengo mis niños, asume más roles. El hombre ya tiene como incorporado el rol, tengo que salir adelante porque soy en la comunidad hispana, es como que se siente que tiene el rol que asumir el sostén de familia porque siempre se le crió así en la casa o en la sociedad o en la cultura que le tocó nacer. Y yo lo que trabajo en Estados Unidos es que en la mezcla de comunidades y socialmente donde tú te levantas, no hay ningún límite, ni ninguna generación, ni ningún sexo, ni ninguna ideología. Yo siempre vuelvo y digo qué es lo que tú quieres y trabajemos. Te puedo enseñar a ser organizada o organizado, es cuestión de interés. Dentro de la comunidad hispana, ¿por qué crees o por qué crees que es importante estar al día con los impuestos? Fundamental es una obligación, hacer impuestos de por vida. Es el documento legal que tú tienes que conservar hasta tu último día. Y tú me vas a preguntar por qué, porque si tú te quieres jubilar en este país, los impuestos te sirven de récord de lo que, no solo lo que ganaste o lo que pagaste, es lo que aportaste para esa jubilación que se llama o retiro privado, que el gobierno en este caso se le dice social security a través de tus impuestos. Pero a su vez hay otros tipos de retiros que yo trato de educar a la gente. ¿Por qué tiene que hacer impuestos? ¿Y cómo yo puedo ayudarlos a ahorrar, a invertir? Y a su vez es no solo una obligación, un deber ciudadano, a mucho de nuestra comunidad, no solo hispana o de otras inmigrantes, es una cuestión que te puede salvar de una deportación, porque te prueba residencia, te prueba toda tu instancia de estatus, si sos bueno o no, pero un buen perfil de ciudadano, obviamente. Y la gente se olvida que para salir adelante te van a pedir, tus impuestos para un préstamo de casa, para un préstamo comercial o hasta ir a la universidad de tus hijos. Todo el tiempo a mí la gente me dice, necesito esto, entonces mi asesoría cuando hago impuestos pregunto y me adelanto, ¿hay algo más que me comunique? Y yo vengo y hago las preguntas que el hispano tiene miedo de hacerlo por el bien de ellos. Es fundamental no omitir impuestos, no importa tu condición, legal o ilegal, hay que hacerlo. ¿Tú crees que es más difícil para las inmigrantes hispanas cumplir sus sueños en los Estados Unidos que para las inmigrantes de otros grupos étnicos? Yo creo que no. A mí me costó, obviamente, yo creo que a todos nos cuesta. Yo creo que le va a costar más al, no al inmigrante. El inmigrante ya tiene, como yo o mucho como vos, tenemos una ventaja. No solo porque hablas modo idioma, o más. Vos ya tenés las ganas de superar. Venís en el bagaje, no traes ropa. Yo no traje la ropa, como te dije al inicio. Yo traje las ganas. ¿Entendés? Mi motivo de quedarme fue no el sueño americano que otros conciben. Mi sueño en la decisión de quedarme fue, ¿qué es lo que quiero? Y en ese redescubrí, dije, quiero ser mejor persona. Y eso fue la iniciativa de un impulso para superarme. Y eso el inmigrante tiene más ganas y es un emprendedor innato. O sea, creo que las nacionalidades, claro que son idiomas, vuelvo y inciso a las culturas. Yo al principio, como argentina, no encontraba mi yerba para tomar mi mate. Marcela, yo quería tomar mi mate. Y de dónde tengo que viajar, no puedo ir a Florida. Y entonces no podía ni una empanada. Y eso, y dice, ok, voy a cocinar, voy a hacer las tapas de empanadas. No había tiendas hispanas. Y no había ningún hispano en Lawrenceville, en Gwinnett, donde yo vivía. Hoy en día es el condado más grande de Georgia. De la comunidad hispana latina. ¿Ok? Y hoy en día yo consigo yerba y conozco americanos que toman mate. Entonces, fíjate que nosotros aportamos muchísimo. La música, la comida y la cultura. Entonces, somos invasivos. Inmigrante toda la vida. Desde mi abuelo, inmigró de España a Argentina. Perseguido de una guerra civil. Y sus nietas, inmigramos a Estados Unidos. Dos de ellas. Así que es una cuestión de vida y de historia de la humanidad. Así que para mí no hay, vuelvo y repito. Yo creo que es un plus que tenemos. Nos necesitan. Realmente nos necesitan. Yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. Y la experiencia de vida es la superación que digo, lo tengo que hacer siempre para adelante. Nunca me puse como un imposible. Dije, hay que hacerlo. Total, hay que manejar para adelante. Uno no maneja para atrás. Los pies están para adelante. No caminas para atrás. Los otros están en el frente. No están en la nuca. Entonces, yo nunca dudé. Siempre con fe, motivada con la fe, con preparación. Me preparé físicamente, emocionalmente y madrugué. Hay que madrugar, Marcela. Hay que levantarse temprano e iniciar con el agradecimiento y la preparación. Hay que hacerlo. Bueno, hablemos de tus retos. Cuéntanos algunos de los retos que tuviste que enfrentar cuando llegaste a este país. O para llegar a donde estás hoy. Uno de los grandes retos fue el desconocer el miedo. Porque yo, como te dije, hacía tantas aventuras que ellos decían, no tengo miedo. No tengo miedo. Mira, mira lo que hago, mira lo que hago. Y dije, no, fui la primera parapentista acá en Georgia. Yo dije, ah, ¿qué voy a tener miedo? Si yo estoy volando a las alturas, no tengo miedo. Y entonces yo digo, ¿cuál es mi miedo? Cuando me preguntaron. Y yo no entendía. Y un día me di cuenta y me empecé a hacer preguntas. ¿Cómo me ves? Lo bueno y lo malo mío. Y en eso empecé a buscar el miedo. Y el miedo era de no confiar en mí misma, de los potenciales que uno tiene. Y mirarse directamente, ¿qué es lo que tengo que cambiar de mí? La gente tiene miedo al cambio, al superarse y a realizarse. Porque es más fácil decir, soy perdedor, soy víctima, que soy ganadora y soy exitosa. La gente tiene miedo a tener muchas responsabilidades como dueña de negocio. Pero una vez que tú tienes el sabor de la libertad financiera que te puedo explicar, no tiene nada que ver con la materia. Tiene que ver con una seguridad interna de trabajar todos los días, quién eres, qué bueno lo que tienes, tu fortaleza, y trabajar en tus debilidades. ¿Por qué están ahí? Asumir que no soy perfecta, me costó, no soy perfecta, soy humana, pero ¿cómo trabajas en eso? Entonces tuve que hacer desde mis 40, que tengo 44 horas, fueron trabajos intensos de mucho coaching y mentoría para enfrentar yo misma mis propios miedos. Que no desconocía, que desconocía de que me impedían estar mejor. ¿Tú luchas con la misma fuerza que cuando llegaste o ya te acostumbraste al ritmo americano? Lucho más. Lucho más porque una vez cuando vos estás decidida y ves tus resultados, con el pasar del tiempo te das cuenta de dos cosas. El tiempo y el espacio yo digo que no existen, pero sos consciente que ya no soy la mujer de 28 cuando vine a este país. Ya no tenés físicamente la misma energía y hay cosas que en tu vida vas pasando que tenés que aceptar, que sos un ser mortal. Entonces mi trabajo ahora es poner límites, ¿qué es lo que quiero? Entonces trabajo más duro, con pasión, con amor, en lograr la meta que yo ahora sé que la veo más clara. Entonces antes trabajaba con el cuerpo, tenía que sobrevivir o vivía con el piloto automático que viven muchos empleados. Y yo dije, esto no es lo mío. Y ahora quiero ser independiente, ahora quiero ser esto. Entonces para llegar a esa instancia tenés que trabajar al principio mucho. Mucho porque es mejor trabajar ahora y cuando tú tengas 20, 30 años más y llegues a tu retiro, puedas tener un retiro. Hay gente que no puede sentarse y tiene que trabajar o termina en la calle como homeless o tiene que depender de hijos. Y en definitiva no sos feliz. Entonces si yo quiero ser feliz, tengo que hacerlo hoy, mañana y dentro de 10 años. Y el trabajo es de uno, todos los días. Entonces yo no voy a bajar los brazos porque yo sé que puedo ayudar más gente. Y actualmente al tener más clientes me doy cuenta dónde está la carencia y la falencia. Entonces tengo que seguir trabajando. ¿Qué es lo que me falta a mí que la comunidad necesita? Lo quiero ofrecer yo. Con otras personas que se identifiquen en el mismo proyecto de vida. En definitiva todos buscamos lo mismo, Marcela. Todos buscamos ser felices, realizarnos. Y ¿por qué no? Estamos aquí para vivir mejor. Te mereces vivir bien. En mi país o en el tuyo, mis papás no tienen aire acondicionado en todas las casas. Sufren del frío ahora, ¿verdad? No tienen luz en verano. A veces se corta la luz. No hay una infraestructura. Y digo, yo agradezco todo lo que tengo y puedo tener más. Y enseñarle a la gente, tú puedes estar mucho mejor de lo que estás hoy o hace 20 años que viniste. Porque si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Así que no hay que sentarse a dormir. Hay que tomar acción. Por eso haz es haz. Taxes and accounting es hazlo. Haz hoy. No esperes mañana. Y además nadie lo va a hacer por ti, Marcela. Nadie. Nadie va a salvarte. Nadie te va a tirar. Si estás en medio de la mano, nadie te va a tirar el bote ni el salvavida. Tú tienes que aprender a nadar o tú tienes que tomar la rienda de tu vida. Es tu movie o tu película. Tú eres el actor principal. Yo sé que tengo más cosas por hacer y a eso voy. No voy a parar. Si te tocara regresar a Argentina, ¿qué repetirías de tu experiencia aquí en los Estados Unidos? Yo voy todos los años de vacaciones. Y un día en unas vacaciones dije, si tengo que volver a vivir, y la pregunta que tú me haces, digo, ¿me compraría un terreno, un campo? ¿Qué volvería a repetir? Yo creo que no me gusta, solamente repito lo que me hace sentir bien o repetir el éxito si hice algo bien. Es decir, lo que yo dejo de vivir hasta ayer, que fue mi pasado, es parte de elección. No puedo hacer un retroceso y traerlo a hoy. Yo vivo el presente. Yo soy una persona que estoy totalmente convencida que cuando tú estás en tu presente, en tu máximo despertar y con conciencia, tú rindes más. Lo que haría mi país es disfrutar de lo que sigo haciendo en distinto territorio. Disfrutar de todos los logros y de un hermoso país en el cual yo nací 28 años y lo sigo disfrutando. Yo no podés negar de dónde venís, ¿verdad? No, eso, yo tomo mate porque nací en Argentina. No porque nací en Estados Unidos. O alguien me mostró aquí el mate. Yo aprendí el automático, el auto automático a manejarlo acá. No en Argentina porque yo usaba de cambio. Ahora yo tengo un auto con cambio. Porque yo quiero sentir los cambios. ¿Entiendes? Ay, qué interesante. Claro, yo digo, voy a volver. Yo mantengo mis raíces, mantengo eso, porque eso es lo que me mantiene conectada. No necesito estar hoy físicamente, pero sí soy de las personas que, hay personas que no regresan. Yo regreso todo el tiempo. Tengo mis mejores amigas de toda la vida desde el kinder, sería desde el jardín que nosotros hicimos. Tener a mi familia, a mis primos, es siempre un regresar a agradecer. Agradecer porque en eso del inmigrante digo que uno puede darse cuenta, mira dónde llegué, a dónde uno puede ir. Yo nunca imaginé esto. Nunca pensé honestamente que iba a terminar viviendo en este Estados Unidos. Nunca. Entonces yo creo que, ¿qué repetiría? Nada, simplemente regresaría a vivir agradecida, que la vida me da la oportunidad de ver otros mundos. Soy netamente argentina, nunca lo voy a dejar de ser, pero este país es el que me da a mí, no solo mis oportunidades de vivir mi sueño, sino de ayudar a mi familia, que este país me ha permitido que no solo me ayudaran a mí, ayudar a mucha gente. Porque a través del cambio de uno, me explico, de ser lo que me puedo convertir a llegar a ser, dar ejemplo y ser un lead by example. Mostrar que yo soy el cambio, porque este país me permite generar el cambio, porque está todo condicionado. Mi país no sé cómo hubiera sido, el hubiera uno nunca sabe, pero yo elegí esto. Así que no retrocería nada, no cambiaría cómo hubiera sido, simplemente siempre voy y agradezco. Creo que en el agradecimiento es cuando uno es más bendecido. ¿Qué es más fácil, ser empleada o ser emprendedora? Fácil, ser empleada. Es cómodo y al mismo tiempo es mediocre, digo yo. Es cómodo. Vas, cumplís y volvís a tu casa, no es tu negocio, no es tu dinero. Vas y te volvés un ente automático, es fácil, pero podés correr un riesgo de no intentar de ser algo mucho mejor y de hacer lo que yo hago, ¿no? Por eso un día dije no más y ya estoy lista para un cambio en mi vida y lo bueno es difícil, el emprendedor por eso es difícil. Es fácil ser empleado, está todo servido, en cambio es difícil porque lo bueno cuesta. ¿Cuál crees que es el ABC para el crecimiento de una empresa? El ABC primero tienes que tener, vuelvo a lo mismo, lo principal, un llamado. Tienes que tener una noción de que es lo que tú ves en ti que dice quiero iniciar este proyecto de negocio. Tienes que ver, vuelvo a lo mismo, sobre algo que personalmente te inquieta salir de ese trabajo de empleado que te aburre, que no te da el dinero para pagar lo que tus hijos necesitan, o si eres madre soltera, o no tuviste la educación universitaria, y te cansaste, te agobiaste, tu cuerpo, todo, te deprimís, caes en adicciones, ¿qué es lo que te lleva al ABC? El ABC, el hambre. Tony Robbins dice, tienes que tener mucha hambre. Anímate, ponte mucha hambre, que el por qué sea muy grande. El ABC es por qué lo haces, no porque otros lo hacen o porque quiero tener la casa del millón. ¿Por qué lo haces? Esto eres tú. Acuérdate que yo en mi negocio soy yo el brand, yo soy la imagen, entonces yo soy Aztec, Santa County. ¿Ok? Ese es el ABC, definir tu brand, tu marca, tu persona, tu misión y tu propósito, fundamental. Luego, lo que más les cuesta al hispano es contratar un contador o un preparador de impuestos. Yo soy preparadora registrada de la IRS. ¿Por qué? Porque en tu inicio del ABC necesitas un business plan, que sería la planificación de negocios, a dónde quieres llevar ese plan de idea, una organización y el apoyo. Tú solo no puedes, te va a costar mucho, pero vas a abandonar. Y hay muchas etapas en el negocio, entonces en ese ABC tienes que pedir ayuda profesional y tomar decisiones. Fuera de lo que es familia, tienes que hacerlo afuera. Y es fundamental que la gente entienda que por qué tiene que hacerlo afuera. El afuera te va a decir cómo es la realidad. Tu familia o tus amigos te van a sabotear y no te van a apoyar porque no van a comprar tu producto. No te van a pagar, a mí no me pagan mis impuestos. Mis amistades me pedían, no, dame rebaja, ayudame, todo gratis. Todo hace años, asesoría gratis. Entonces, yo no estaba valorándome. Saber quién eres, darte tu valor, negocio a negocios, familia a familia, es ABC, discriminar. Por eso le digo al cliente, discrimine su firma, no pierda todo, no pierda su casa, sus ahorros, su familia o un divorcio porque no supo dividir las cosas. Un tiempo es trabajo, un tiempo familia y un tiempo de vacaciones y tu tiempo personal. ¿Hacia dónde te proyectas en los próximos cinco años? Mi proyecto es expandirme, inclusive de Estado. Es un sueño muy grande y muy fuerte porque actualmente también estoy trabajando con una firma afuera del Estado. Estoy buscando mayor asesoría y preparación. Entonces, siempre viví en Georgia y tengo mi firma acá en Atlanta. Entonces, busco expandirme. Hay una nueva era de trabajo online y virtual. Fíjate que nosotros estamos haciendo una comunicación no de personas físicamente, sino por el Internet. El trabajo en dos, tres años va a ser todo y ya lo es por Internet. Tú contratas mi empleada, trabaja por Internet. No está acá. Entonces, yo estoy creando un proyecto virtual en el que el cliente no tiene que manejar para verme o puede usar el teléfono, puede usar el Internet. Entonces, mi visión es crecer más rápido y expandir el servicio no solo acá, sino en otros estados o inclusive fuera del país para que mi servicio llegue a la gente que esté viviendo o que tuvo que regresar a su país. Por eso trabajo con otros profesionales en leyes internacionales y con CPAs y con abogados internacionales, porque hay gente que me llama hasta de Suecia, me han llamado de Rumania y de Inglaterra y de otros países, de México. Entonces, yo creo que la contabilidad del futuro es súper virtual. Ya no van a, acá el doctor, hasta el doctor a veces no está presente, hay una pantalla que está el doctor, ¿no? No sé si te ha pasado. Entonces, va cambiando. La tecnología nos está transformando cómo trabajar. Me veo expandiéndome a través de la red. A través de la red me veo y educando a la gente que es mi mayor objetivo, educar y conectar para que evolucionen y lleguen a esa meta. ¿Cuál crees que es el factor más importante para tener éxito aquí en los Estados Unidos? En Estados Unidos, educarte. No te dije más nada, yo creo que yo evolucioné porque siempre estoy estudiando. Hago los cursos, he ido a edificios, soy muy activista, hago actividades caritativas donde conozco gente o contribuyo a la sociedad y es una parte que yo me educo, ¿no? Conocer lo que está faltando y lo que uno tiene que decir, bueno, ¿qué más necesito mejorar para ofrecer en la necesidad? Siempre uno tiene que ofrecer desde la carencia, no lo que yo quiero. Quiero hacerte tus impuestos. Yo no hago eso. ¿En qué le puedo ayudar? Es lo primero que pregunto. ¿En qué te puedo servir? ¿Para qué soy buena? Déjame escucharte. Cuéntame tu problema. ¿Realmente es esto lo que tú necesitas? Yo creo que el factor es educarse, que es lo que no sabes, no es por conocimiento, en la ignorancia es cuando cometemos más errores. Y mi factor de superación fue educarme, volver al high school, sacarme mi GD, yo puedo estudiar en la universidad y leer, leer, hay que leer. Y no tengo tele, Marcela, yo no gasté en plasma nunca, no miro tele, no me intoxico con noticias y lo que hago es estudiar. Hago mucho ejercicio, tengo disciplinas, así que no tengo tiempo para decir no puedo. Es más, no paro, tengo que parar a veces en la máquina, porque me encanta, por eso uso antiojo, porque me encanta leer, me encanta investigar, soy curiosa en nacimiento. Yo creo que llegué y voy a llegar por la curiosidad de superación. ¿Qué hay más allá de lo desconocido? ¿Qué sumas y qué restas a tu vida actual? Hay que sumar mucho amor, hay que sumar el sentimiento, siempre hay que amarse a uno primero, ser el mejor amigo de uno, y cuando uno está bien, uno puede dar más. Eso creo que es fundamental, el amor parte por una cuestión interna para convertirse en algo más grande, o sentirse mejor, ser feliz. ¿Qué resto? ¡Qué buena pregunta contarle! Yo evito restar, porque a mí me gusta sumar, me gusta acumular experiencias, eso es lo que sumo, experiencia, amor, buenas amistades. Lo que podría restar, y lo que aconsejo a la gente, estudia tu entorno, estudia tu entorno, y si hay algo o alguien que no sume valor a tu vida, que no sume alegría, que no te haga feliz, o que no te ayude, o que no te escuche, que no te entienda, réstalo. Y no es por ser mala persona, y lo puedes hacer educadamente, pero es decir, poner límites, entonces los límites, tú pones tus defensas, te proteges, y es lo que estás restando. No puedes estar abarcando a todos, entonces hay que restar que hay gente que tiene procesos diferentes de vida. Yo ya no me doy con cierta gente, porque ya soy emprendedora, negociante, yo no me voy a tratar con ciertas personas que no quieren, o no hacen lo que yo ambiciono. Entonces esas personas no tienen esa capacidad mental que yo desarrollé, entonces tienes que discriminar y restar eso que no suma a tu proyecto de vida. Si tuvieras que hacer un balance de tu vida hasta ahora, ¿con qué palabra lo definirías? ¡Wow! ¡Qué difícil! Yo creo que la palabra que más me gusta es la fe. Bueno, creo que es muy simple y no tiene que ver con la religión o con la espiritualidad, puede ser. Yo creo que uno tiene que tener fe en uno. Ese es mi balance. Nunca pierdas tu fe. Perder la fe, nunca. Puedes perder tu dinero, tu casa, algún amor, pero uno no termina perdiendo en realidad. Uno gana o aprende. Entonces, en ese balance de vida siempre sumo, pero la fe es lo que me mantiene todos los días. Me levanta, yo rezo, medito, y siempre tengo mis momentos de gratitud y creo que no, que la fe es lo que siempre me, como te dije, en ese camino que hice es lo que me mantiene yendo para adelante. ¿Crees en ti firmemente? Creo en mí, creo en un poder divino más fuerte que yo y creo que muchas de las personas que han llegado lejos es que ese es el sentir que tenemos nosotros los que somos emprendedores. Que cuando tú entras en un momentum, un momentum sería cuando vas creando esa energía y vos tenés fe que eso va a funcionar, en el momento que dudas y que quieres renunciar, es en el momento que no lo debes dejar, porque es el momento que va a empezar a ver el resultado. Ay, excelente. Bueno, entonces te iba a preguntar, ¿cuál es tu lema de vida? ¿La fe? Mi lema de vida, ya te lo dije. Soy una mujer de mucha fe. De mucha fe. Y me han dicho, y estoy súper agradecida y me emociono que la gente me llama y dice, te quiero dar esta noticia y esta noticia y lloran conmigo. Tengo papeles, estoy embarazada. Mis clientes me dan sus noticias personales. Marcela, ¿cómo te fue en las vacaciones? O ¿qué nuevo hay? Me gusta eso, que puedo llegar a inspirar a mis propios clientes u otras personas. Ese es mi lema, continuar con mi proyecto de vida a través del negocio y la fe mueve montañas. La fe mueve montañas, rompe barreras, no hay idiomas, no hay colores, no hay nada. Es lo que te motiva a salir adelante. Algo más que te gustaría agregar, Marcela. Recalco, primero no perder la fe. Y si no tienes fe en alguien o en algo, pregunta. Cuando yo estaba perdida y di el primer paso de preguntar, encontré una persona que me empezó a ayudar. Entonces, lo que puedo agregar en esto del proyecto de negocio para cualquier persona, si no crees que no lo puedes hacer ese negocio, pregunta a alguien que ya lo hizo. ¿Cómo lo hiciste? Y si no te quieren enseñar, busca un mentor, busca un maestro o busques un coach. Y yo hice eso. Cuando empecé a pedir ayuda, los maestros aparecieron. Y yo tengo muchos maestros, no solo profesionales, mis mismos clientes o personas nuevas. Yo aprendí que toda persona es un maestro. Y ahí es cuando tú ya sabes que siempre vas a ser el estudiante. En la vida, como en los negocios, el éxito radica en un constante aprendizaje. Eso es lo que te puedo regalar. Tu fe, tus ganas de aprender y de pedir ayuda. El resto es hacerlo. Marcela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Fue un privilegio haberte tenido. Gracias por tus palabras tan profundas e inspiradoras. Sé que muchas te van a escuchar y van a decir, wow, gran mujer. De verdad, una gran mujer. Y para mí, la verdad, te conocí hace unas semanas. Menos dos semanas, sí. Sí, hace un par de semanas y me impactó. Lo poco que intercambiamos, dije, tengo que entrevistarla. Tengo que entrevistarla y ahora entiendo por qué. Tienes esa energía que emanas naturalmente de que estás haciendo la vida que tú quieres tener. Y eso es muy importante, sobre todo para nosotras las mujeres, porque a veces hacemos la vida de otras personas, pero no perseguimos nuestros propios sueños. Así que gracias por compartir, por ser tan abierta y por todos los consejos que nos diste. Estoy dispuesta a seguir ayudando a la comunidad en lo que necesiten. Mi firma está disponible y abierta para todos. Así que para seguir cumpliendo más sueños. Bueno, ¿y cómo te podemos encontrar? Regálanos tu teléfono, tu website. Tengo mi website, es www.hastaxasaccounting.com en español. Y tengo mi teléfono de negocio, pueden dejar mensajes, 678-784-4063. O también mi celular de negocio, es el 678-755-7770. Si hay clientes que me quieren testear, lo hacen, bienvenido al celular. Entonces yo pido el email y comunico, lo cito. Y estoy localizada en Atlanta, en el Mill Parkwood Circle South East, en la suite 9900. Siempre digo, testeen, llamen, el que quiere se va a comunicar y bienvenido sea. Así es. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por escuchar. Y espero lo vuelan de nuevo en los corredores virtuales de hispanarealizada.com. Buen persona. Gracias y hasta la próxima.